Oye, yo tengo que agradecer un poquito, ¿puedo? Sí, obvio, dele. Quiero agradecer, quiero invitarlos a ver Luzos de la Ciudad, Saplin, desde el viernes 5 de octubre hasta diciembre. Quiero agradecer a Cris Blanca, que es la empresa privada que nos auspicia para hacer este proyecto. Quiero agradecer a Cultura Capital y a Francisco La Garriba porque inició este proyecto. Y a Marco Espinoza que la dirige, a Soledad Lagos que es la dermaturgista y es un elenco maravilloso. ¿Y tu papel? ¿Tu papel, Dayana? ¡Gran elenco! De la florista ciega que está en un romance con Chaplin, con el vagabundo.